Si no te amas a ti misma no, se puede avanzar, y solamente te quedas yo Nació la rama principal de un clan de bastante exigencias Sin las armas ni el talento que validen su existencia Sosándose al máximo presa de la impotencia de no poseer la fuerza ante tal corriente intensa Su frágil inocencia no entendía el rencor que su primo le tenía y le causaba dolor Sentirse tan inútil y débil ante la vida perdida, entre sus temores no encontraba la salida Pero como una luz que iluminó su oscuridad, Naruto le dio un ejemplo de constancia y voluntad Pues aunque todos le tratasen mal seguía hacia adelante, fue por esto que ella quiso ser alguien perseverante Todas esas cualidades no solo la enamoraron, también la motivaron a entrenar sin un reparo Más su timidez siempre guardaba todos sus intentos, por demostrarle al resto su posible crecimiento Muchas veces sientes miedo a que la gente no valore tu esfuerzo Y todo es deprimente, pero solo debes confiar en que puedes más Tú eres capaz de cambiar tu realidad En el examen Chunin fue pasando pruebas con su equipo Enfrentando con coraje salvajes retos y tipos despiadados Pero lograron llegar a la otra etapa Donde a un cruel combate ante sus ojos se destapa Pelear contra su primo como prueba del destino Quien había sido el bache más grande de su camino Asustada por la fuerza de su inminente rival Tan solo temblaba a causa de un temor irracional Pero un grito de Naruto sacudió su corazón Disipó sus miedos y llenó de determinación Decidió que nunca más escaparía cual cobarde Y enfrentó a Neji con su voluntad que fuerte arde Dejó sudor y sangre dando todo en la batalla Impotente pues todos sus golpes simplemente fallan Aunque no ganó el combate venció su mayor temor Movida por el amor que fue su principal motor Muchas veces sientes miedo a que la gente no valore Tu esfuerzo y todo es deprimente Pero solo debes confiar en que puedes más Tú eres capaz de cambiar tu realidad Aquella niña que se odiaba a sí misma quedó atrás El tiempo le hizo más fuerte, más segura y más capaz Defendiendo a su aldea tenaz en cada misión Adquirió el valor para pelear en cualquier situación Armada con el Byakugan y el Yuken va de frente Valientemente siempre contra cualquier oponente Y cuando corrió peligro la persona que amaba Sin dudarlo arriesgó su vida a cambio de nada Estuvo al borde de la muerte pero el fuerte sentimiento Hacia Naruto la mantuvo y retuvo en ese momento Volviendo a la batalla junto a Neji resistiendo Los ataques enemigos que solo iban creciendo Y fue testigo de la triste muerte de su amado primo Que lo odió en el pasado pero cambió su destino Con todo eso en su camino Hinata avanzó al futuro Dejando en el ayer el miedo y los días oscuros Muchas veces sientes miedo a que la gente no valore tu esfuerzo Y todo es deprimente Pero solo debes confiar en que puedes más Tú eres capaz de cambiar tu realidad Si es que no crees en ti misma nadie creerá en ti No esperes que otros validen tu razón de existir Sé consciente de tu esfuerzo y da siempre lo mejor Ya verás que con valor se esfumará cualquier temor Y los saludos de esta semana son para José Cisneros, Fiti Monster, Ari Sina, Giovanni Cruz, Sabla Güe, Nahuel Martínez, Richard Campo, Esther Sol, Ereberto Chacón, Elizabeth Basurto, Winström Cuellar, Axel Ugarte, Daniel HDC, Jason Marte, Cristian Colque, Roger Alex, Francisco Maciel, Pablo Marín, Marcos Calderón, René Chinigami, Gregory Norambuena, Luis Gacerna, Alice Rojas y Gabriel Noya Suscríbete al canal de Pillo Quien colaboró conmigo en esta canción Y también al canal de Isu Quien se encargó de ser la instrumental de este rap Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video